Y con los gritos sordos, la cuarta del tío se quitó del medio. Era el saco del cemento, Jesús. ¡600 sacos! Y dije yo, señora, no era un botella de aceite, de botella de aceite. De aquí no se escapa nadie. Eso hay que descargarlo. ¡600 sacos, Jesús! Tenía que llevarlo. Y venía el camionero. Todavía iba a ir por ahí. Que me voy para maler, ya que ya va, que salgo esta tarde. Y voy por la mitad, digo, no te quedas. Si no le ayudas a la fábrica, el camion, los sacos. Eso me daba mil sacos y me caía al suelo. Yo le acogía a los tacos, los rastrados. Que allí venía el camionero. No lo vio hasta ahí por ahí. Pararon pa' una hora pa' que nos dieran el bocadito. El camionero salió a las dos de la noche pa' Valencia. Eso, si no, uno echa una ayuda a la fábrica. Dice, dejadme bien los datos por si mañana... Eso. Dejadme bien los datos por si mañana el tronro cambió, digo, conmigo no. A mí ya no tengo ahí más. Pero yo vi el saco de mamé, digo, yo no tengo más. ¡Jajaja! ¿Qué? ¡No te